Por aquí está Elsa, curándose en la playa, Elsa dígase algo, mándenle saludos allá a su gente que pronto la verán por allá en Italia, mándenle saludos a Clara, a Daniela, a Unalamo, a donde ellos me van a ver, pero tú no sabes si esto se sube para internet, esta gente va buscando internet que no tiene sentido ahora, yo te lo subo para tu Facebook, mándale saludos, ok, saludos a las amigas mías, ¿a quién? a Clara, Paula, Magdalena, ¡ah, chao Magdalena! de verdad podemos andárselo, ¿a quién más? a Damos, nos vemos, tenemos en mi lugarcito de trabajo, ¿a quién más? no sé, ¿quién no sabe? no, porque no tengo más gente, sí, faltan unas en especial, Daniela, ella tiene computadora, la otra, ¿cuál? Magdalena, Magdalena, yo no te dije, la única dos que tengo computadora ahí, pueden verme a Damos y Magdalena, ya, pues nada, ¿sabes? mándale saludos, Paula, no sé si tiene computador, chao, ay, el tiempo no llega, sí, 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 sí ¡Guau! Aquí está el pecho. Dile adiós otra vez, a tu gente allá. Dile adiós. Adiós.